El piloto se eyectó en esta zona. Lo están buscando los helicópteros. Haremos todo lo posible. Ojalá lo encontremos. Debes encontrarlo. La unidad especial lo está buscando. Hosham controla el asentamiento. Es una misión normal. Fue derribado por Sardar el guardaespaldas de Hosham. Una puta emboscada. Llevamos dos bajas y no damos con el piloto. El piloto es valioso. Quizás debamos cancelar la misión. Es peligroso. Vamos a intentarlo. ¡Los detenirán! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Granada! La guerra continuará hasta que solo quede uno. Y Hosham, el ingeniero, es el más persistente. Os marcharéis, pero la guerra perdurará. ¡Mírame! ¡Abre los ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada! Gracias por ver el video.